¿Sabías que? De acuerdo con la ONU, las mujeres representan más de un tercio de la población rural en el mundo. Porque las mujeres rurales son fundamentales para el bienestar de nuestros pueblos. Labrando la tierra y plantando semillas que nos alimentan, desde el Gobierno de México hacemos un reconocimiento a su contribución en el desarrollo del campo mexicano. Con el programa Sembrando Vida, más de 140.000 sembradoras trabajan por la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales. Gobierno de México